De igual forma, tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción. Libia Brito pide disculpa pública y desmiente las palabras en contra de México. Me arrepiento por mi reciente comportamiento. A pesar de que hace unos días negara en Twitter que ella no estaba en las playas de Cancún, sino en la Ciudad de México, muchos turistas del paradisíaco lugar pudieron captarla evidenciando así su mentira. Fue la tarde de este lunes que la actriz de origen cubano rompió el silencio a través de un video publicado en su cuenta oficial. En el mismo narra su necesidad de expresar una disculpa a Ernesto Cepeda, el paparazzi que la captó y el que habría recibido una golpiza por parte de Brito y de su actual pareja. Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, directa o indirectamente. En el mismo Livia expresó sentirlo mucho y estar arrepentida de su comportamiento. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Asimismo manifestó que viajó al lugar para sentir un poco de paz, pero que un fotógrafo la estaba capturando de manera invasiva, sintiéndose vulnerable. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. No obstante, la protagonista de la piloto afirmó que le pidió que borrara las fotos en repetidas ocasiones, hecho al cual se negó, puntualizando haber recibido un empujón por parte del señor Ernesto. Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. A pesar de todo ello, Brito asegura no estar justificando su proceder, pues acepta la responsabilidad de sus acciones. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción. Señaló que tras lo ocurrido se encuentra trabajando con su equipo legal para solucionar de manera correcta y resarcir lo mejor que pueda su error. De igual forma, tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado. No obstante, Brito quiso dar oportunidad a aclarar unas palabras que aparentemente dijo en contra de los mexicanos. Quiero aclarar algunos comentarios que jamás dije y nunca voy a decir. Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, ya que son parte de mi identidad y la de mi familia, y les debo toda mi carrera. Solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.